Que bonitas son las olas Cuando ellas golpean con las fuertes rotas Más bonito compararlas con un cuerpo de mujer A ti mi amor, amo todo lo bello Amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos Que van decayendo Hacia la ancianidad, la libertad Amo a mi linda novia Pureza de verdad Ella busca a sus padres Tal vez se reunirán Dios lo sabrá Y esa linda cabellera Esa boca tan divina Como mueves tus caderas Al son de la suave brisa Y ese cuerpo melodioso Vibra al roce con mis manos Tú negrita me dominas Nuestro amor es puro y sano A los abogados viejos Bosco y adentro Este es el fruto de su recuerdo Amo la naturaleza Cuando se contempla una puesta de sol Más bonito si la miro Con los ojos de mi amor Te quiero yo Amo todo lo bello Amo la inmensidad Amo a mis pobres viejos Que van decayendo Hacia la ancianidad, la libertad Amo a mi linda novia Pureza de verdad Ella busca a sus padres Tal vez se reunirán Dios lo sabrá Y esa linda cabellera Esa boca tan divina Como mueves tus caderas Al son de la suave brisa Y ese cuerpo melodioso Vibra al roce con mis manos Tú negrita me dominas Nuestro amor es puro y sano El sentimiento es tu canción Gracias por ver el video.